¡Bienvenido a mi yagta! Se corrió la voz de que todos vamos a Cochabamba En el barque urbano de la ciudad de Covija se recibió la Antorcha Olímpica de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 El alcalde Luis Gatti Ribeiro fue quien recorrió con la llama olímpica desde el surtidor Los Tajivos llegando hacia el acto central donde se entregó al viceministro de deportes La primera autoridad del departamento, gobernador Luis Adolfo Flores fue el encargado de encender el Juego Suramericano La verdad muy feliz de poder ser parte de los Juegos Suramericanos y que la Antorcha llegue con la llama olímpica aquí a la ciudad de Covija de verdad estos Juegos son importantes es un incentivo a toda la niñez y la juventud Contento porque la llama viene hasta Pando en los ricos más alejados de Bolivia bueno, levantando el espíritu deportivo nuestra juventud y por supuesto los pandinos también estaremos muy atentos a la participación boliviana en estos Juegos Bolivarianos perdón, los Juegos Sudamericanos El viceministro de Deporte señaló que es importante que se incentive el deporte para tener competidores que lleven el nombre del país en alto Una actividad tan noble, tan importante que es un desarrollo humano, es un derecho humano Yo creo que si nosotros nos dedicamos un poco más con más apoyo, con más sustento económico a los niños, a las niñas, a los jóvenes y así vamos a ir teniendo una cantidad de atletas una cantidad de deportistas, de talentos que poco a poco nos van a ir representando en lo que son las líneas deportivas un mismo sentir, un solo latín una misma meta que nos lleva a la gente